La hipoacusia neurosensorial por ruido es producida habitualmente por ambientes de trabajo muy ruidosos en la cual los trabajadores y trabajadoras deben llevar a cabo actividades rutinarias en algunas ocasiones sin protección. Entonces básicamente todo empieza cuando en los ambientes de trabajo existen bombas o motores o equipos muy ruidosos a los cuales el trabajador está expuesto 8 o 9 o 10 horas diarias. Dentro del canal auditivo hay una parte que es el oído interno. En el oído interno está la cóclea. Dentro de la cóclea están las células auditivas. La cóclea está en forma de espiral, es más o menos como una forma de caracol. En la imagen podemos ver tres fotografías. La primera a la izquierda es de una persona de 17 años en donde casi no ha estado expuesto al ruido. La cóclea es normal, los receptores están intactos. La fotografía del centro es de una persona de 76 años en donde casi no ha tenido exposición a ruido. Y los receptores están aún intactos, pero pues con la edad se van perdiendo capacidad auditiva. Eso es normal. Y ya en la última imagen de la derecha vemos a un trabajador que recibió una gran cantidad de ruido durante su vida laboral de 59 años. Aquí ya la cóclea está dañada y hay receptores dañados o destruidos. En las imágenes podemos ver cilias o células auditivas en la imagen de la izquierda que han sido dañadas después de la exposición a ruido. En la fotografía de la derecha podemos ver cilias antes del ruido. Se puede analizar el comparativo entre el antes y el después de la exposición. Esa es una fotografía por microscopía en donde se pueden apreciar a la izquierda las células auditivas normales. Recordemos que estas están dentro de la cóclea. En la imagen de la derecha podemos ver células auditivas ya dañadas. ¿Qué produce esto? En el caso de salud ocupacional, pues esto lo produce el exceso de la exposición a niveles altos. Normalmente esto lo produce decibeles por encima de los 80. Es por eso que todo trabajador que se exponga a más de 80 decibeles debe obligatoriamente utilizar protección auditiva. Si los niveles de ruido son mayores a 100 decibeles debe utilizar doble protección auditiva. Gracias por ver el video.